Amigos, gracias por mantener la sintonía con nosotros. Mientras la Junta Central Electoral asegura que todo está listo para el montaje de las elecciones presidenciales y congresuales el domingo, el ex presidente Leonel Fernández muestra preocupación por el robo de 37 millones de pesos en la Junta Electoral de Santiago. Iniciamos una cobertura con Wendy Hill sobre el tema desde la sede de la Junta. Adelante, Wendy, buenas tardes. Sí, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Y aunque ha causado gran impacto en la sociedad de robo de la Junta Municipal de Santiago, todavía no se ha tenido una respuesta oficial del organismo rector de comicios. Esta mañana el presidente de la Junta se limitó solo a ofrecer unas breves declaraciones hablando de lo bien que va el montaje sin permitir preguntas de los periodistas y de forma evasiva se alejó del escenario. Aquí no hay ningún problema. Aquí está todo organizado, aquí está todo resuelto y el país puede contar con que vamos a tener elecciones este domingo 5 de julio, sí o sí. Muchas gracias. Mientras los partidos se muestran preocupados por lo ocurrido en Santiago. Pueden perder las urnas, se pueden perder el material electoral, se pueden perder equipos y entonces estaríamos perdiendo la integridad del y en torno al montaje. Y en torno al montaje, decir que a partir de hoy hasta el viernes las juntas municipales estarán entregando a los diferentes colegios las valijas con todo el material. Pero ahora vamos a pasar con nuestro compañero Ramón Peguero, quien se encuentra en la Casa Nacional del PLD con reacciones sobre el robo de la Junta Municipal de Santiago y otros temas concerniente al proceso electoral. Muy buenas tardes Ramón, cuéntanos. Gracias, buenas tardes Wendy. El expresidente Leónel Fernández calificó como preocupante el robo de los más de 37 millones de pesos de la Junta Municipal de la provincia de Santiago al tiempo que solicitó a las autoridades realizar una investigación a profundidad sobre el hecho. Pero es realmente censurable, es una cosa que nunca habíamos vivido en este país, que se roban el dinero de las elecciones, pues eso nunca se va. Resulta sospechoso el hecho de que en las últimas semanas hayan habido dos hurtos ahí en Santiago. Al término de una reunión virtual con miembros de la OEA, realizada en un hotel de la capital, donde trataron temas concernientes al montaje de las elecciones, el también candidato presidencial por la fuerza del pueblo, señaló que la firma de un pacto para que se respeten los resultados de las elecciones no tiene sentido. El candidato del PLD no tiene autoridad moral para pedir que los candidatos suscriban pactos de aceptación de resultados. Lamento mucho que se precie así. Si en el proceso surgen situaciones que violan los procedimientos y se pueden probar, entonces el proceso carecerá de legitimidad. Desde el partido oficialista denunciaron una supuesta trama por parte de la oposición para perjudicar el día de las elecciones a los pledeístas. La trama consiste en instruir a un grupo de simpatizantes del PRM para que efectúen un simulacro de compra masiva de cédulas en diferentes colegios electorales con el objetivo de manipular el resultado de las próximas elecciones. Pidieron a la Junta Central Electoral y a la Fiscal Electoral prestar atención a esta denuncia. Es todo, retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias Ramón Peguero y a Wendy Hill por este reporte. Bueno señores, así va la cosa a tan solo días de las elecciones presidenciales. De su lado, el Instituto Dominicano de Aviación Civil prohibió el uso y operación de los drones privados en todo el espacio aéreo del país durante la celebración de las elecciones del domingo. La prohibición del IDAC está contenida en la resolución 006-2020 que se aplicará en horario de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde del domingo por motivo de los comicios. El IDAC aclaró, sin embargo, que la prohibición de drones no se aplica para los aparatos operados por las Fuerzas Armadas por su responsabilidad en garantizar la seguridad durante las votaciones. En otra información, en Asua, empleados en la Junta Municipal Los Fríos denuncian que el exdirector supuestamente emitía cheques cuantiosos a nombre de personas y los desembolsaba falsificando la firma de la tesorera. Juan Luis Vargas trabajó el tema. Nos cuenta más. Empleados denuncian exdirector de Junta Municipal Los Fríos, emitía cheques a personas sin sus consentimientos y los desembolsaba. Porque nunca yo recibí un cheque de la mano de ese señor. Ese caballero a mí me pagaba a mí por día 1.300 pesos y me lo daba en efectivo. Y ahora estoy apareciendo con cheques de ciento y pico, de 26, de 80. Está mal porque ese dinero no era mío. No era mío porque yo no lo cambié. ¿Usted me entiende? Entonces no hay una firma que aparezca que fui yo que la hice en un cheque de eso. Ex tesorera confirma que Marino Delgado, el exdirector, hacía el acto irregular falsificando su firma. Él lo hacía así. Él hacía un cheque. Él lo hacía y lo endolsaba con mi firma. Nunca yo llegué a firmar ese cheque. Él mismo lo endolsaba. El nuevo director municipal además lo acusa de sobrevaluación de obras. Estamos solicitando de manera responsable que en el ayuntamiento del distrito municipal de Los Fríos se haga una auditoría lo más rápido posible. Ya que nos hemos encontrado con una serie de irregularidades que es imperdonable en lo que tiene que ver con la administración pública. A pesar de que el ayuntamiento recibe mensual más de 900 mil pesos, la gestión saliente dejó una deuda que sobrepasa los 800 mil pesos. Desde Los Fríos de Azo, República Dominicana, Juan Luis Vargas, Noticias Telemicro. Los candidatos a la diputación de Ultramar en Europa continúan detrás del voto de los dominicanos en el exterior. Esto con miras a las elecciones el próximo domingo. Conectamos con Rocío de León para más detalles. Adelante, Rocío. Buenas tardes. Buenas tardes. Así es. Todos están lanzados a las calles, peinando cada zona, buscando ese voto que les garantice el triunfo. Siete candidatos, cuatro de ellos en alianza, visitan cada comunidad donde vive un dominicano, buscando convencerles que son la mejor opción. Hay quien ya conoce el terreno y aspira a repetir. Ahora, con nuevo color de partido. Te motivo a que vote por Leonel Fernández, por Marco Cross, en la boleta 18, en el partido de reformistas en la 3 o en cualquier de los partidos aliados que apoyan nuestra candidatura. No sabemos si busca debajo de las piedras, pero el candidato oficialista intenta persuadir que la tripleta ganadora es votar morado. De dar un voto de confianza a este proyecto a nivel presidencial con Gonzalo Castillo y a nivel de la diputación con un humilde servidor, Jonathan Gómez, para el candidato de Ultramar en Europa. Todo esto ante un PRM que se siente vencedor tras las últimas encuestas que dan a su partido como posible opción de poder. Europa pertenece a la circunstricción 3 y concentra 111,058 empadronados. La mayor cantidad de electores en Madrid con 56,647 y Barcelona con 28,807. El resto corresponde a Italia, Suiza y Holanda. Esta última, Grupa Alemania, Bérgica, Luxemburgo y parte de Francia. La poca respuesta a las necesidades de los dominicanos en el exterior llevan a estos candidatos a ofrecer villas y castillas ante una diáspora que siempre se ha sentido desprotegida y excluida de políticas sociales. Eso es todo lo que tengo desde Madrid, España. Vuelvo contigo. Gracias, Rocío de León, por este tema desde España. En otra información les contamos que la lucha por la senaduría y dos diputaciones en la provincia de Bauruco pone en prueba el liderazgo de ocho mujeres en las elecciones del próximo domingo. Faustino Reyes Díaz con el reporte. Desde el 2006, Bauruco no se representa por una mujer. Melania Salvador se enfrenta al senador Manuel Paula por su retorno al Senado. Tenemos una agenda rural, desde temas para atender a la niñez, a la juventud, a la mujer, a los envejecientes, al desarrollo, al apoyo agrícola. Yumeris Félix y Olfanis Méndez y otras cinco mujeres compiten con siete hombres por dos puestos en la Cámara de Diputados. Que el 4% de la educación vamos a trabajar para que de verdad se invierta. Porque ese es mi sueño principal, luchar por la provincia de Bauruco. Las féminas tienen bien claro de su papel en los hemiciclos. Implementar leyes o mejorar las ya existentes que favorezcan la industria vinícola, la mejor adaptación de la siembra del bar. No se descarta que Bauruco sea representada por tres mujeres en el Congreso a partir del 16 de agosto. En Neiva, Faustino Reyes Díaz, Noticias Telemicro. La candidata a senadora por el Partido Revolucionario Moderno en el Distrito Nacional, Farideh Raful, rechazó este miércoles la firma de un pacto para aceptar los resultados electorales por considerar que en una sociedad democrática eso no se necesita porque es la Junta Central Electoral la que debe garantizar la transparencia. Escuchemos. Este país, con la pandemia, ya ha sufrido bastante la posposición de las elecciones, quiere votar el 5 de julio y quiere que le cuenten los votos. Nosotros, en principio, apostamos a que la Junta Central Electoral haga un buen trabajo y por eso, a través de nuestros delegados, estamos sirviendo de veedores para que sea así. Y si no, vamos a luchar para que sea así. En otro orden, Raful dijo que seguirá promoviendo la reorganización de al menos 54 instituciones que ejercen las mismas funciones para generar mayor eficiencia en la calidad del gasto, lo cual debe traducirse en el beneficio a la población. La diputada del PRM fue invitada al programa matinal de esta planta televisora. El momento de salir de nuestras fronteras y conocer cómo anda el mundo de la mano de Anabel de la Rosa y las internacionales. El exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, y cercano al expresidente Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya, aceptó ser extraditado de España a México para ser investigado por el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, informó la Fiscalía. El escándalo de corrupción de Odebrecht trasciende con mucho el ámbito mexicano, ya que la compañía es el epicentro de una trama de pago de sobornos a cambio de contratos públicos en toda la región. La policía italiana anunció este miércoles la incautación récord de 14 toneladas de anfetaminas bajo la forma de 84 millones de comprimidos fabricados en Siria por el Grupo Estado Islámico. Según la investigación dirigida por la Fiscalía de Nápoles, la droga se encontraba en tres contenedores que contenían cilindros de papel para uso industrial y maquinaria. Y Joe Biden, candidato del Partido Demócrata por la presidencia de los Estados Unidos en las próximas elecciones del 3 de noviembre de este año, aseguró que a diferencia de Donald Trump, él sí hará caso a las recomendaciones de los expertos sanitarios y no realizará actos de campaña públicos para evitar más contagios durante la pandemia del coronavirus o COVID-19. Y estas impactantes imágenes llegan desde China y es que un vehículo perdió el control y se incendió en medio de una carretera. Afortunadamente, un conductor que pasaba justo en el momento del accidente a patadas rompe el cristal delantero del vehículo accidentado, evitando así que tres personas murieran quemadas. En las internacionales, Anabel de la Rosa.